Si no te conociera, si me estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Entiendes melodías que brotan en tu voz, y en tal valla para ti, la lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida, y mi música es tu. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti, mi pasión la quiero compartir. A tu lado mi viento, a tu lado no dudo, a tu lado no puedo volar. A tu lado mi vida, a tu lado mi sueño, señaló por mi realidad. A tu lado mi vida, a tu lado mi sueño, señaló por mi realidad. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida, y mi música es tu. A tu lado mi vida, a tu lado mi sueño, señaló por mi realidad. A tu lado mi vida, a tu lado mi vida, a tu lado mi sueño, señaló por mi realidad. A tu lado mi vida, a tu lado mi sueño, señaló por mi realidad. A tu lado mi sueño, señaló por mi realidad. A tu lado mi sueño, señaló por mi realidad. A tu lado mi música, música de... ...